Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Descubres más de una persona en una hora jugando que toda una vida conversando Vive una experiencia de reflexión y resolución creativa con la metodología Lego Cirrus Play Motiva la exploración intuitiva, inspira la innovación y diseña jugando Desarrolla la conexión cerebro y manos al formar sistemas complejos con modelos físicos en tercera dimensión A través de los siguientes cuatro pasos El primero, preguntar Los participantes crean historias a partir de una pregunta Segundo punto, construir Cada persona construye un modelo que responda a la pregunta planteada El paso número tres, compartir Ahora se comparten las historias o el significado de cada modelo Y el último punto, reflexión El grupo cristaliza las ideas y conocimientos clave Con Lego Cirrus Play, aprendes jugando en serio